Música Continuamos en Sobre la Noticia. Edmundo decía que el presidente puso en retiro a siete oficiales superiores y entre ellos está un general que en muchas ocasiones quizás nosotros tuvimos que verlo tiene que ver con el general de brigada Santo Domingo Guerrero Clases que fue ascendido mayor general y puesto en retiro también otro general que yo creo que tú lo conoces muy bien que es Elvis Marcelino Félix Pérez ese también fue retirado, también Elvis Antonio Almonte Santana, Manuel Nadal Rosa también Milton de Jesús Frías Gómez y Audrey Andrés Ortiz López eso todos, también está el general Víctor Ángel Reynoso Hidalgo fueron puestos en retiro de forma honrosa Mira, yo quiero saber si van a poner en retiro ¿A quién? Al gobernador del Banco Central, está difícil No le corresponde, ahora recuerda que son cuatro años y el presidente cuando entró y lo que tiene un año y pico Ah bueno, porque además de eso, fíjate que en aquella ocasión cuando el presidente entró Lo ratificó Lo ratificó por el tema de la situación económica que creó el COVID Ahora hay otra situación económica creada por la crisis de Ucrania Eso se va a solucionar Eso se va a solucionar Que está inflando la inflación, valga la redundancia Y fíjate que ya el gobernador del Banco Central o el Banco Central ha empezado a tomar las medidas de política monetaria de rigor para ayudar a que la inflación no se desborde De por sí, si te fijas, y él lo resaltó Fíjate que el Banco Central ha logrado atesorar más de 13 mil millones de dólares como reservas internacionales Y que, y eso es muy importante Cogiendo los prestados Y que ahora el tipo de cambio, el precio del dólar ha bajado 1.4 O sea, ha apreciado la moneda Yo te pregunto Dominicana, y con eso más o menos se puede compensar el tema de la inflación Yo te digo, coger dinero prestado para guardarlo en la bóveda del banco Bueno, pero eso fue Eso es lo que se ha dicho No, pero que eso fue, no, pero eso se estila Pero está bien, pero yo lo que te quiero decir Es bueno atesorarlo así, cogiendo dinero prestado para guardarlo Bueno, pero sí, eso se ha hecho No, porque es lo que se ha hecho Pero recuerda que el banco, el BCI, la Asociación de Bancos de Centroamérica Es el Banco de Fomento Exactamente De Centroamérica Le entregó unos recursos, le entregó unos recursos al Banco Central para fortalecer precisamente Para poder enfrentar el tema de lo que estaba implicando el COVID Que se estaba despreciando mucho Y también el gobierno No calculó bien Y cogió más corte de la cuenta ¿Tú crees que es que no calculó bien? Yo creo que sí Ay hombre Mira, vamos a ver si No me vengas tú con esa Vamos a ver el siguiente reporte Eso no es no batada Eso no Eso tenía su intención aviesa Coger dinero para guardarlo Pagar entonces réditos Para tener y decir que tenemos 13 mil millones de pesos en bóveda Bueno, en la pandemia el presidente resaltó que había invertido solamente en vacuna 32 mil millones de pesos Pues ahora corremos riesgo de perder 7, 8, 9 millones de dólares en vacunas vencidas Vamos al siguiente reporte Que nos presenta Nino Germán Hablando ante la Asamblea Nacional El presidente Luis Abinader afirmó que asumió el gobierno en medio de una grave crisis sanitaria Y que hoy el país ha superado la amenaza más grave La pandemia del COVID Y lo hemos hecho, como dije aquí entonces Con un sistema sanitario que resistiera Que diera cobertura a todos Con un programa de vacunación masivo Y sin dejar a ningún dominicano sin la protección de su gobierno Abinader destacó que el gobierno ha destinado en este último año Más de 32 mil millones de pesos Para garantizar la vacunación Los tratamientos Los métodos diagnósticos Y todo lo relativo a paliar la pandemia del COVID-19 Gracias a la implementación del Plan Nacional de Vacunación Y a la inversión de más de 57 mil millones de pesos para el sector salud Hemos logrado el objetivo de garantizar nuevas opciones de tratamiento La garantía y disponibilidad de todos los insumos Equipos de protección personal, oxígeno El acceso a pruebas diagnósticas de manera oportuna y a las vacunas Hoy somos un referente a nivel mundial en el control y lucha contra el COVID-19 Ya no miramos lo que otros hacen Hoy otros miran como lo hacemos nosotros Y eso señores y señoras Es liderazgo con sello dominicano De igual manera el jefe del estado enfatizó Que el 79% de la población meta Está vacunada en primera dosis Un 67% de la segunda Y en menos de tres meses Se inoculó un 27% de la población Con la tercera dosis suministrada Gracias a estos indicadores Hemos sido uno de los primeros países del mundo En eliminar restricciones Y caminar hacia la normalidad Hoy somos nosotros los que vamos a la vanguardia Como lo hicimos con el plan de vacunación masivo Y la recomendación de la tercera dosis A fecha del pasado 9 de febrero El plan nacional de vacunación contra el COVID-19 Ha aplicado más de 15 millones de dosis de vacunas 7 millones de primeras dosis Casi público-privada de la historia dominicana En beneficio de todos Para la vacunación Y a la instalación de 1.400 centros de vacunación A nivel nacional Para dar acceso a todos los dominicanos y dominicanas El presidente Luis Abinader Dijo que el gobierno realizó una inversión récord En remozamiento de equipamiento hospitalario De más de 1.100 millones de pesos Durante el año 2021 A lo que se agregarán proyectos adjudicados Por más de 2.700 millones Que incidirán en un mejor servicio de salud En todo el país Sobre la noticia Nino Germán Pérez El propósito del ahorro Que tú dijiste Que el dinero que se quedó en el Banco Central Y que hubo deficiencia En la inversión pública No me culpe a mí Eso lo dijo el presidente No, no, pero yo no estoy culpado Yo solamente estoy destacando Ah, bueno No, porque entonces yo me siento mal Si tú dices que fui yo que lo dije No, no, lo dijiste tú Pero está comentando algo que pasó Exactamente No estoy diciendo que sea mentira O sea, tú ni siquiera estrenarte Un criterio Si no dijiste una información Exactamente Mira, pero yo si quiero estrenar un criterio rápidamente Porque el tiempo agobia Mira, el año pasado El gobierno disfrutó Disfrutó de una política monetaria expansiva Y disfrutó De la llegada Extraordinaria De mesas E incluso También una inversión extranjera directa Muy por encima De lo que había estipulado De lo que se había proyectado De acuerdo al presidente de la república Vamos a seguir contando Con una inversión Extranjera directa Muy buena Que podría Que va a superar fácilmente Los 3 mil millones de dólares Y podríamos llegar A los 5 mil millones de dólares Maravilloso Ahora Posiblemente No vamos a contar Con Las remesas La cantidad de remesas Que contamos El año pasado Más de 10 mil millones de dólares Y vamos a contar Con una política monetaria Laxa Con una expansión Del circulante Y unas facilidades crediticias Como nunca antes Todo lo contrario Pero en consecuencia Para que la economía Pueda crecer Con un Un dinamismo parecido Al del 21 Se necesita Que los problemas Que hay Con la ley De compras Y contrataciones Se resuelvan Para que el gobierno Pueda hacer la inversión De rigor Si no Habrá dificultades Con el crecimiento Miren Como le dijimos ahorita En el gobierno Digo Hoy al frente Del Congreso Nacional Hubo una serie De manifestaciones De gente Victoriando Al presidente Y Pidiéndole Que se realice Vamos a ver Pero también Y también Estuvo ahí Pedro Botello El diputado El terrible Pedro Botello Del partido reformista Que le atravesaron Vehículos En la Bolívar Le entraron a bombazos Y le entraron a bombazos Porque él sigue reclamando El 30% De la AFP Y después de eso Dijo que el presidente Le había prometido Que lo iba a recibir Sería la segunda promesa Pero dijo que el presidente Dijo que no lo iba a recibir hoy Hoy no Pero que lo va a recibir Sería la segunda promesa Que no lo recibe Vamos a ver la historia El turno de la sede congresual Lucio este domingo Como el escenario De una manifestación Política Del gobernante Partido Revolucionario Moderno Previo y durante El discurso De rendición De cuentas Del jefe De estado Con motivo Del día De la independencia Nacional Cientos de seguidores Del PRM Pedían cuatro años Más Y algunos Hasta ocho Nosotros somos los guardianes Del cambio Y procuramos La unidad interna Del PRM Así como salvaguardar Defender la obra Del presidente Luis Abinader Hay una gran obra Que ha hecho el presidente Luis Abinader Que es La honestidad De su gobierno Para mí Esa es la gran obra Del presidente Luis Abinader Estamos alegres Con nuestro presidente Y lo esperamos Para el 2024 Y el 28 Como usted dice Ocho años más Y después hablamos No solo promotores De la reelección Acudieron este 27 de febrero A las cercanías Del Congreso El diputado Pedro Botello Llegó con su reclamo De que se entregue A los trabajadores El 30% De los recursos Depositados En las administradoras De fondos de pensiones Aunque los agentes Policiales Solo le permitieron Llegar a la intersección Conformada Por las avenidas Jiménez Moya Con José Contreras Poco antes Se registró Un enfrentamiento Entre manifestantes Y policías En el que La esposa Del legislador Resultó afectada Lo que han hecho La policía Hoy es inaceptable Mi esposa Está recluida En un centro Producto De los gases lacrimógenos Yo también caí Producto De los gases lacrimógenos Sin necesidad Hemos advertido Aquellos Infiltrados Que estaban En la manifestación Lanzando piedras Que lanzaron Una o dos piedras Del techo De allá arriba ¿Verdad? Que lo vamos a entregar A la policía Representantes De la peculiar Familia Rosario Que reclaman Una herencia Multimillonaria Se presentaron También en los Alrededores Del Congreso Nacional Pidiendo al Presidente De la República A presar Al abogado Johnny Portorreal Quien llevaba Este caso Y advirtiendo Que se lanzarán A las calles A exigir Que se preste Atención A su demanda Ese señor Tiene ocho meses Prófugo Yo no quiero creer Que hay funcionarios Que están En componendas Con Johnny Portorreal Encondiéndolo Porque hay Dos lugares Tenientes De él Que están presos Bajo grilletes Entonces nosotros Queremos que el proceso De los Rosarios Vaya a juicio A fondo Rápido Y se acabe La situación En quince días Nosotros vamos a comenzar Lo que es una huelga De masa De la familia Rosario En toda la provincia Le vamos a cerrar Si en quince días Realmente Él no se presa Con relación a este caso O se pronuncia Públicamente A ver Por qué lo que sucede Y por qué ese señor Está siendo protegido Por la misma policía nacional De los grupos Que se acercaron Al Congreso Este domingo El más numeroso Por mucho Fue el que demandaba La repostulación Del mandatario Pese a que Luis Abinader Ha dicho en varias ocasiones Que no es momento De tocar este tema Se recuerda Que el Partido Revolucionario Moderno Eliminó oficialmente De sus estatutos El pasado 31 de enero El artículo relativo A la no reelección Consecutiva De un presidente De la república Perteneciente A esa organización Para Sobre la Noticia Víctor Erasco Se nos ha terminado El tiempo El mundo Así es Qué rápido Sama el tiempo Así es El próximo domingo Estaremos con ustedes Yo tengo que poner Dos horas Dios mediante Vamos a tener que hablar Pero él va a tener que hablar Pero él va a decir Que el proceso Solo tiene una Y que es de él Entonces imagínate Les vamos a dejar Con una información Que tiene que ver Esto es muy importante Con las reacciones Al discurso Del presidente De la república En voz De nuestro compañero Jonathan González Será hasta el próximo domingo Como esto es una rendición De cuenta Yo pienso Que el presidente Se quemó Y sacó cero ¿Por qué sacó cero? Porque en vez De una rendición De cuenta Lo que hizo Fue una rendición De más promesa Y más promesa Pero lo entendemos Y el pueblo es sabio Lo que pasa Que está en campaña Y no le importa El pueblo Ni lo que está pasando Luego de escuchar El discurso De rendición de cuentas Que ofreció el presidente De la república Luisa Binader En el marco Del 178 aniversario De la independencia Nacional La oposición política Lo calificó Como populista Y reeleccionista Que todo el mundo Lo aplaudió ¿Por qué? Porque es un buen tribuno Yo vi opositores Que estaban parados Aplaudiendo La oposición Se quejó De que el mandatario Usó la asamblea nacional Para anunciar nuevas obras Y hacer promesas Que a su juicio No solucionan La inflación Que cada día Encarece los productos De primera necesidad No se refirió Tampoco También A los fideicomisos Que se le está pasando Todo el sector privado A través de fideicomisos Y lo que más me duele De esto Fue Que no vi nada Para mi provincia De San Pedro De Macorís Otra vez No se ha hecho nada Ni se prometió Hacer nada Yo espero Que en lo adelante El presidente Luis Abinader Haga un giro Porque si De lo contrario Será un gobierno De cuatro años De su lado Representantes Del sector empresarial Saludaron Que el presidente Haya decidido Entregar 300 mil Nuevas tarjetas Súperate Elevar De 228 A 470 pesos La tarjeta Bonogás Y ampliar Los comedores Económicos Y los mercados De Inespre Para hacer frente A la inflación Aunque advierten Que se deberá evaluar Que tan efectiva Pudieran resultar Las medidas Dada la dimensión De la crisis En condiciones Que uno no controla Hay que evaluarlo En el tiempo Pero sin lugar a dudas Lo que se ha anunciado En este momento Son medidas positivas Yo creo que es Realmente lo que La población Ha estado queriendo Que en el momento De dificultades Las ayudas sociales Se multipliquen Bueno Es lo que nosotros Podemos hacer Ojalá que sean Lo suficiente Para que la economía Se estabilice Y para que el pueblo Dominicano Sienta lo menor posible La inflación Importada Ahora bien Son factores Que no dependen De nosotros Según el director De presupuesto José Rijo Para hacer frente Al subsidio De los combustibles Y hacer llegar Más ayuda A la clase Más desposeída El gobierno No tendrá Que incurrir En nuevos préstamos Ya que se han Hecho ahorros Y se pretende Mejorar aún más El gasto A la oposición No le queda más Que llorar Porque no tienen Nada que decir Que se acerquen Que vean Que evalúen Las ejecutorias Que se está haciendo Y que vayan Al seno De la población Dominicana Para que vean La satisfacción Que tiene la gente Para Sobre la Noticia Jonah González Muchas gracias Muchas gracias Gracias.